Hoy en Zona Gourmet estaremos hablando de postres calientes y postres fríos. Esto y mucho más aquí en Zona Gourmet, comenzamos. Una receta por sí misma no tiene alma, nuestro trabajo es dársela. Bienvenidos a Zona Gourmet, el menú más extenso en conocimientos gastronómicos. Desde la cocina del chef Alejandro Espinosa, iniciamos con nuestro primer tiempo. En palabras sencillas, una ensalada se define como una composición de verduras mezcladas y troceadas, aderezadas con sal, aceite y vinagre. De hecho, la palabra ensalada deriva del vocablo latino sal, que fue el primer aderezo que se utilizó. Hoy en día son un platillo muy popular a tal grado que incluso en restaurantes de comida rápida se ha incorporado a los menús. Algunas personas consideran que las ensaladas son un alimento que funciona como una guarnición o entrada, otros que puede ser una comida completa, sin embargo, los nutriólogos indican que todo depende de su composición. La gastronomía ha tenido una gran evolución y actualmente existe una gran variedad de ingredientes y mezclas que pueden integrar una ensalada. Además, hay una mayor cantidad de gente que se preocupa por alimentarse en forma saludable y elige consumirlas en forma constante. En general, las ensaladas se han visto como símbolos de una dieta saludable, alimentos ligeros y se considera que aportan pocas calorías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el Zomechefa Alejandro Espinoza y el día de hoy, como todos los sábados, con mucho gusto de estar con todo el auditorio y de estar con todos ustedes ya 1.05 de la tarde de este 25 de marzo. Y bueno, como ya lo vieron, tenemos un tema muy interesante, muy rico y muy de sobremesa que es el postre. Sí, postres fríos y postres calientes. Pero antes de entrar al tema, quiero agradecerle en cabina a Fanny Olvera que está en los teléfonos, a Pepe Aldape que está en cámaras, a Gaby Velasco y a Laura Mora que están en la producción, y a Giovanni Navarro que está como operador, que gracias a ellos sábado, sábado estamos en sus hogares. Y bueno, realmente tenemos un programa, creo, muy, ahora sí que muy pegajoso, muy, muy antojable y con muchos tips. Y antes de entrar de lleno al tema, quiero agradecer que esté con nosotros en cabina. Está Ana Luz, bienvenida Ana Luz. Muchas gracias, efectivamente un programa delicioso, no para los que estamos a dieta, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algo rico para las personas que siempre intentamos estar a dieta. Muchas gracias, querido Alejandro, por siempre tenernos aquí presentes a la Asociación Gourmet y estar un día más, un sabadito con un calor rico y en vivo, creo que eso es lo más interesante para que las llamadas que ustedes quieran hacer, aquí está Alejandro y su servidora y con mucho gusto se las podemos ir contestando. Oye, la eterna, la eterna pelea con los kilos de, con los kilos de más, la dieta, estar y luego los que son postreros o somos postreros todavía luchando, pero realmente es parte de lo que se trata del programa de poder dar diferentes tipos de soluciones para encontrar ahora, ahora sí que la que más nos convenga y en todos los tipos, fríos, calientes y como ya lo decía, fíjate, la introducción del programa, las ensaladas hoy por hoy puede ser el principal postre. Tenemos que la cocina mediterránea es esa cocina por excelencia que recomiendan todos los nutriólogos y los médicos como base primordial de la alimentación y curiosamente el postre de la comida, de la dieta mediterránea termina siendo una fruta. Siempre, ¿verdad? Termina, tiene todo un ciclo de aperitivos que son, usted encuentra las aceitunas, los frutos secos y luego mar o montaña en el tema de, pero siempre usando el aceite de oliva y el postre termina siendo una fruta. Fíjate que tienes toda la razón, no lo había reflexionado desde ese punto de vista y de veras que zapatero a tu zapato, mi querido chef, que interesante y eso es lo que muchas personas en ocasiones comentan, que para que realmente la digestión se realice, cómete un pedacito de fruta o una fruta seca, un guayabate, un ate y dicen que eso es muy bueno para después de comer. Sí, y son los primeros tips, ya como les decía, bueno la ensalada para aquellos que estamos a dieta constante o los que están a dieta, hay que contemplarla como un postre. Hoy desde un buen aderezo, que también ahí tiene que ver para ver si lo contemplamos como postre. Hace poco que estábamos de viaje, nos tocó que estaba con mi esposo en un restaurante y nos llevó una ensalada a base de frutas y el aderezo era a base de yogur, yogur, miel y frutos secos y realmente la ensalada, realmente podría haber sido un postre, ¿no? De veras. Y bueno, tenemos estos postres fríos, postres calientes y me gustaría que empezáramos con estos postres fríos, primero los típicos de aquí de la zona de Jalisco. Tú dentro del restaurante tienes algunos como la jericaya, el flan. Tenemos la jericaya y el flan y de alguna forma, fíjate que lo que estamos introduciendo ahorita mucho empezamos a trabajar con la nieve de garrafa y con un compañero que se dedica a los raspados, a tener raspados también como algo más típico y tradicional, ahora que empieza el calorcito, algunos raspados con los deliciosos jarabes, que son jarabes muy sencillos, que se pueden hacer en casa y que tienes ahí un postre delicioso también. Realmente son de entrada, ahora que entramos a la primavera, que curiosamente Guadalajara se siente caliente, se siente como si estuviéramos ya en... Como golpe de calor de repente. En verano de repente vemos, se siente la temperatura, la nieve raspado, los granizados son una solución bastante buena y bastante buena para poderlos hacer en casa, muchas veces nos encontramos con la problemática de que es difícil encontrar una barra de hielo y un cepillo para cepillar nuestra nieve, pero bueno, los que tengan esa opción son muy baratos, son muy baratos tanto el cepillo como la barra de nieve y hacer los jarabes, en su casa puede ser la base de fruta natural y si quieren emplear edulcolorantes, que no sea con mucha base de azúcar, sino más bien hablando de stevia como el edulzante, puede ser algo poco calórico, nada más las calorías que aportan la fruta y bueno, el hielo nos ayuda. Y fíjate Alejandro que eso puede ser una muy buena excusa para ahora que los niños salgan de clases, de vacaciones para Semana Santa y Pascua, comprar un pedacito de hielo, comprar el cepillito y que ellos mismos preparen sus raspados sería bueno o si no con una licuadora con despacito para que no se lleven las aspas, el hielo y hacer sus jarabes y eso les ayuda a estar en convivencia en lugar de estar viendo tanta televisión. Sí, y fíjate que al final de cuentas es algo muy sano, nos estamos encontrando, si lo vamos a hacer en casa y lo que tenemos es un procesador como una licuadora, literalmente en vez de darle marcha hacia adelante hay que darle hacia atrás para que no más vaya quebrando el hielo, vamos a quebrar y después de eso tenemos para hacer cómo se hace un jarabe, cómo se hace un saborizante natural para una nieve granizada, muy fácil, el sabor que usted quiera lo vamos a hacer un puré y lo vamos a llevar a reducción, si usted puede comer o consumir azúcar en cantidades normales y no tiene problemas de diabetes y se utilice azúcar mascavado de preferencia y hace una jalea, un culis o una mermelada bastante consistente en fruta y el azúcar mascavado que se va a ir diluyendo con el hielo, entonces bueno ya sabemos cómo es esta forma, cómo se hace una compota, un ejemplo, si vamos a ahorita que está muy bien el melocotón o muy bien el durazno, compramos los duraznos, hay dos formas o varias formas de hacerse, pero dos que me gustaría comentarles, una se pone agua hirviendo hasta que no esté hirviendo, le ponemos unos cuadritos, marcamos con un cuchillo en la parte de arriba del durazno y lo vamos a meter a escalfar como un minuto máximo, no más, para poderle quitar la piel, esto nos va a ayudar a que no se nos pegue en el tracto digestivo la piel del durazno y después limpiamos la pulpa, la picamos finita, finita o la podemos poner también en la licuadora y después la ponemos a guisar en una olla de preferencia de acero inoxidable para que no nos aporte nada de aluminio ni nada por el estilo, licuamos con un poco de agua, nada más y el azúcar, eso es todo lo que vamos a utilizar, entonces realmente estamos comiendo la fruta con hielo, o sea, va a friar. Hielo, riquísimo. Y eso que no es la opción, la otra opción, Ana Luz, es la más fácil, es, mira, uno de los trucos se los aprendí a mi suegra, ella pone las uvas, las pone a congelar. Las pone a congelar. Y después ya te comes una uva congelada y es como si te estuvieras comiendo una paleta natural de uva. Qué deliciosa, eh. Oye, le pones un palillo a la uva, la congelas y tienes paletitos para los niños. Qué rico, oye, eso no lo habíamos pensado. Mira, no cae duda que la experiencia de las mamás y de las abuelas dicen más, acuérdate que ellas cómo le hacían para mantenernos a tantos, ahora ya las familias somos más pequeñas, pero antes éramos 5, 8, 10, pero qué padre, ¿no? Sí, me tocó probar. A congelar las uvas. Congelas la uva y ahí hay una concentración de azúcares y sin agregarle absolutamente nada, tienes realmente una paleta o una consistencia de boli de estos congelados que queda buenísimo. En casa de mis papás, por ejemplo, lo que se acostumbra es cuando las ciruelas amarillas están en temporada, cuando están bien maduras también, igual se meten al congelador y esta azúcar residual que tienen solita es lo único que vamos a agregar. Ni siquiera se hace el agua, se congela, nada, nada, la fruta natural. Y ese es un postre totalmente natural, sin agregar nada más que la pura fruta y nos va a venir bastante, bastante bien. Fíjate que ahorita que das esos tips, no sé, a lo mejor es algo inusual, pero podemos las mamás en alguna forma hacer agua fresca de guayaba, de agua, hacerlos en conitos y ya tenemos una paleta o una rica agua fresca, bien helada para este clima. ¿Cómo ves? Yo creo que son de los tips más importantes que podemos dar hoy, conscientes de la mala alimentación que llevamos hoy en día. Y de todos los productos que hay en el mercado que llevan conservadores, que llevan grasas transgénicas, o sea, grasas trans y todo tipo de aditamentos y colorantes que se le agrega a todo lo que tenemos hoy por hoy. Lo mejor y lo más responsable es hacer en la casa estos postres para nuestra familia y para los chiquitines y para, bueno, pues también para nosotros los adultos. ¿Qué mejor que lo que nos quede de agua fresca? Lo congelemos y tengamos esa paleta o ese mismo raspado, porque también el agua la puedes congelar y si no tienes el mismo cepillo de la nieve raspada. De veras. Con una cuchara, con una cuchara raspa si tenemos este postre que nos va a servir de mesa. Y antes de irnos al corte, fíjate que quería comentarte otro de los postres que traigo como postres fríos para compartir con el auditorio. Y lo ha estado haciendo últimamente bastante con el calor que les decía es, venden un procesador en una de las tiendas, un procesador para hacer nieve que al final de cuentas puede ser una licuadora, pueden ser otros. Pero este queda muy bien porque tiene una forma de cilíndrica las aspas que ayudan a que vaya microcortando perfectamente lo que uno le pone. Está hecho originalmente para que le pongas plátano congelado y tenga el mismo efecto que te estaba diciendo de la uva, el mismo efecto de la ciruela. Pones los plátanos congelados, los pasas por estas navajas pequeñitas y tenemos un helado soft de estos, un helado suave de plátano. Pero viendo cómo funcionaba y para compartirlo con el auditorio, ¿qué hacemos en casa? Congelamos el yogur y de hecho lo que buscamos es en una de estas bolsas que tienen selladura hermética, ponemos la cantidad y más o menos buscamos el grosor del tamaño por donde puede uno ir poniendo la fruta. Lo dejamos de ese tamaño, enrollamos y hacemos nuestros paquetitos y congelamos el yogur. Y luego hacemos lo mismo con las frutas, frutos rojos aquí en la región de la ribera de Chapala tenemos una gran variedad, mucha variedad de frambuesas, tenemos arzamoras, tenemos berries. Los congelamos también, eso por un lado, pero al otro lado, en el lado de acá de las sierras de Nayarit conseguimos muy buen maracuyá y porque también nos ha servido para hacer nieve. Entonces pasamos una barrita de yogur por este procesador que te digo, en casa lo va a poder hacer igual si gusta en una licuadora, nada más que licuadora hay que repetir el proceso como dos o tres veces para que le podamos agregar aire. Pasamos el yogur, pasamos los frutos rojos dos veces y tenemos una nieve, pero nieve de yogur, de frutos rojos, de verdad increíble. Sin agregarle absolutamente nada de azúcar, natural, tenemos esta consistencia de helado que me ha tocado darlo de postre en casa y ha gustado pero bastante. No, es que desde ahorita me dices, mira ya se me hizo agua la boca y imaginarme de qué sencillo está, porque nada más es el yogur y la fruta congelada. La fruta congelada. Y estar, si no tenemos ese procesador que comentas tú, con la propia licuadora hasta que se vaya saliendo el aire que le llamamos. Vamos, más que quitárselo, agregarle. No es agregarle, perdón, el aire. Vamos a agregarle. Es este, para que suba y ahí se tiene un proceso. Sí, vamos a partir y en vez de que tengamos las partículas o los cristales de hielo, lo que nos va a ayudar es que el aire le va a ir dando este volumen al helado. La otra que te decía, la maracuyá, lo que mezclamos es pulpa de maracuyá, la mezclamos con piña, igual la piña congelamos igualito. Ajá. Tenemos el pedazo de, el pedazo de piña cubicada, la congelamos y después la vamos agregando y quedan los helados. No es difícil conseguir la pulpa de maracuyá, ¿no? No, 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 en el mercado de Abast la consigues en cualquier frutería y yo creo que también ya en otro súper de grandes superficies la conseguimos. Realmente es fácil, ya se venden las pulpas. Es una fruta que ya es cada vez más accesible conseguirla. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias y nos puedes mandar también un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 33 18 80 76 41. Esto es Zona Gourmet, regresamos. Hacer postres debe ser divertido. No necesitamos una receta muy complicada con mil pasos a seguir. Muchas veces las recetas sencillas terminan siendo las más ricas, porque en la actualidad nadie se resiste a un buen postre y es gracias al sabor, la suavidad y la dulce tentación que esconden en cada pedazo. Sin embargo, prepararlo tiene sus secretos, por eso te daremos algunos consejos a lo largo del programa. Te invitamos a que te quedes con nosotros y escuches las recetas que tenemos para ti. Ya estamos de regreso aquí en su programa Zona Gourmet. Les recuerdo que estamos hablando de postres dulces y postres salados. Y bueno, ya estamos aquí empezando a tener interacción con nuestro auditorio desde casa. Ya nos pasan parte de los tips también. Dice para hacer un tip para hacer boli, hacer agua de cualquier fruta y ponerla en bolsitas y meterlas al congelador. Y creo que esto es algo, Ana Luz, que vamos a poder transmitir durante el programa del día de hoy. Algo saludable, algo fácil de hacerlo, porque tenemos que ayudar también a nuestro auditorio. Muchas veces es porque no saben. No sabemos cómo hacerlo, cómo procesarlo. No te creas, y la economía, por eso me gusta mucho tu programa, Alejandro, porque piensas en la economía, piensas en la salud y sobre todo piensas en la familia. ¿Qué le podemos dar sano a todos los miembros de la familia? Fíjate que siempre vamos a buscar esta solución, esta solución de cocina de kilómetro cero, cocina de mercado. Ahora hablando, cuando sabíamos que el tema de hoy era postres dulces y salados, perdón, postres fríos y calientes, lo que buscaba era qué opciones le vamos a dar a nuestro auditorio en los postres fríos que puedan realmente hacerlos en casa de una forma sencilla. Y todavía no entramos de lleno a técnicas de postres, sino sí a cómo directamente del mercado, lo único que tenemos que hacer es pelar nuestra fruta, congelarla bien. ¿Eso qué es? Le vamos a dedicar tiempo, y si le estamos dedicando tiempo, le estamos dedicando cariño a nuestra familia. Exacto. Mira, otra forma de estos postres fáciles de hacer es, se compran kiwis, que no es barato, pero tampoco es tan caro y para la familia lo vale. Compras kiwis, los pelas, congelas y directamente el kiwi, una vez que ya está pelado, lo metes a la licuadora cuando está congelado. Lo sacas antes de meterlo a la licuadora cinco minutos para que no sea tan fuerte, licúas y tienes un granizado de kiwi natural. Qué delicioso. Y lo hemos probado infinidad de veces y queda súper bien y no hay que ponerle nada, no hay que agregar azúcar. Nada. Es importante, cuando congelamos, cuando congelamos las frutas, hacemos que su azúcar residual se concentre. Sí, muchas veces pierde ya algo de agua cuando dejamos de congelar, pero el azúcar se concentra dentro de la fruta. Entonces, no hay necesidad de agregarle más azúcar. Y eso, bueno, es una opción como postres, como postres fríos. Y luego, bueno, me comentabas, pasó algo en un evento de la semana pasada. Sí, fíjense que tuve la oportunidad de una boda, una boda muy, muy bonita de una gran amiga mutua, ¿sí? De su hija se casó y yo te quiero preguntar cuál es la tendencia ahora de los postres. Porque, mira, todo estuvo delicioso, todo estuvo muy bonito, pero los postres, yo soy postrera, digo, se nota, ¿verdad? Soy postrera. Y las tendencias que nos dieron, que me encantó, eran unas jericayitas, pero miren, así como Sacuan cuando jugábamos a la comidita, ándale, así, este, en un, en un, este, como tipo, también como pequeño vasito, un pie de limón, arroz con leche, un delicioso, este, pan de elote, pan de plátano. No, no sabes, nos dieron hasta guayabate, ate con queso, no, qué cosa tan deliciosa. Pero eran cosas, digo, yo sé que eran muy burgués, chiquitas, pero dije, ay, este me hubiera gustado, que me lo hubieran dado grande. Esa sí la tendencia o, digo, se me hizo muy bonita porque comes un poquito de todo, ¿no? Es una, más que una tendencia, es ya una, pues una realidad en la gastronomía internacional, se llaman petifús. El tema de los petifús es estos postres pequeñitos para que puedas probar de diferentes, diferentes estilos, también está para, también en una mesa, cuando tú pones una canasta de petifús o bocadillos dulces, lo que das es la opción de que en vez de darle un solo postre, tenga la opción de probar tres o cuatro en pequeñas cantidades, ¿no? Y eso nos sirve porque puedas, puedes lucir, como en el caso de la boda que mencionas de nuestra amiga Sonia Cruz, puedes, puedes lucir bastante el hecho de tener un buen repostero en casa. Porque, bueno, esa, yo como te decía, más que una realidad, me tocaba ya hace más de diez años cuando estaba en España, así eran los postres de los eventos que servíamos. A veces servíamos emplatado, pero a veces también salían petifús, o cuando era parte de la sobremesa, una vez que ya salía el postre, o una vez que terminábamos el plato fuerte, entraba la copa de cava, o de vino espumoso, Después entraba una tabla de quesos, de quesos fuertes, encontrábamos muchos quesos cabrales, o queso azul, etcétera, etcétera, muchos quesos fuertes, y después de eso venía la línea de petifús, que son estos postres pequeñitos. Encontrábamos tocinillos de, tocinillo del cielo, el tocinillo del cielo es un postre español, que es a base de yema de huevo. Ay, qué rico de eso. Yema de huevo con azúcar, nada más, y queda como una natilla, o como un flan consistente, buenísimo, pero bueno, ya sabes que lleva de esos, de esos solamente en porciones de petifús. Sí. Para no privarte, pero tenía una carga de colesterol bastante interesante. Y bueno, realmente, más que, repitiendo lo que comentabas, o lo que te decía hace rato, es más que una tendencia, ya es una realidad, y es una opción, también para en casa, ¿cómo podemos hacer una, un plato de postre en casa lleno de petifús? Eso sería bueno, fíjate, danos ideas, porque me gustó. Sí, realmente, en casa, cuando uno tiene invitados, puedes comprar, si tuvieras 10 invitados, o tu familia son los invitados, o los reyes de ese día, bueno, puedes comprar, o hacer en tu casa trufa de chocolate, una pieza por persona. Sí, en vez de poner 50 trufas, si son 6, pones 6 trufitas, puedes hacer la receta de un flan, de medio flan, y ese hacerlo en porciones también pequeñitas, o haces un flan grande y cortas en porciones pequeñas, y lo puedes poner en un capacillo. Las personas que no saben lo que es un capacillo, es este envoltorio en el cual se ponen las magdalenas, entonces le va a dar presencia a nuestro platillo, cuando son postres que al tocarlos con la mano te podrías quedar pegajoso, lo pones arriba de un capacillo, y ya te va a ayudar a que tenga esa consistencia para podértelo comer, puedes hacer tartaletitas, o postres individuales, en vez de una sola tarta grande, bueno, haces pequeñitos. Hoy por hoy, realmente nos la ponen muy fácil para hacer repostería, nos la ponen muy fácil, todas estas tiendas que tienen infinidad de artículos que nos ayudan a que la técnica sea perfecta. Exacto. Bueno, venden hasta masa, ya nada más para agregarle agua, o para agregarle leche, y que te queden todos los rellenos listos. Y sí, sí funcionan, porque mira, yo a veces he comprado de las harinas, digo, no más de las harinas para hacer pronto los pasteles, y yo lo siento muy, no tan... Mira, eso es algo importante que tenemos que saber, dentro de las técnicas de la repostería, estas harinas que venden para hacer, estas bolsas de harina que venden para hacer pasteles, están consideradas dentro de los pasteles de aceite. Sí, pasteles de grasa, que lleva una consistencia interesante de graso de mantequilla, lo cual nos va a ayudar a que tenga ese nivel, porque al no llevar clara de huevo, al no llevar yema de huevo, va a ser difícil que laude nuestro pastel con esta técnica. Entonces, son de una técnica interesante para los que quieren hacer este tipo de pasteles, que se ofrecen también. Si queremos hacer algo consistente, no hay atajos. Sí, una buena repostería no tiene atajos, hay que hacer todo con cada uno de los pasos que necesita llevar. Pero, sí sirve, si queremos hacer un petit food de pastel de chocolate, bueno, esta masa de la que estás diciendo, que ya compra uno, la pones en un refractario rectangular o cuadrado, después desmoldas, cortas por pedacitos, y cada uno, con una manga pastelera, o con una brochita, bueno, ya le pasas el chocolate de decoración, etc., y vas a comer una porción pequeña, y creo que va a quedar bastante bien en tu mesa. Fíjate que hay algo que dices muy importante, la repostería es paso por paso. Yo admiro realmente y respeto mucho a los reposteros, porque lo que le llamo yo comida de grasa, lo que es la comida normal, pues si se te sale, le puedes poner un poquito de agua, si le falta consomé, le puedes poner consomé, pero un pastel, un postre, se te va la mano, o se te hace duro, o no subió, o ya se te quemó, que dices, ¿qué hago, no? Es muy exacta la repostería. La repostería tiene algo que se llama disciplina, y hay que ser muy consistente en esa área, ahorita que hablamos de, por ejemplo, en el tema de los postres fríos, tenemos más facilidad, o tenemos un poco más de margen de error, para que las cosas si no salen, bueno, va frío, no necesita laudar, no necesita hornearse. De hecho, ayer estábamos cenando en un restaurante, nos llamó la atención, que pedimos un volcán de chocolate, y yo estaba, la verdad, sabiendo que el tema de hoy eran postres fríos y calientes, dije, bueno, uno de los postres calientes, que más gustan hoy por hoy en los restaurantes, y los más vendidos, son los volcanes. Pero la sorpresa de ayer es que llegó un volcán helado. ¿Helado? Estaba frío, entonces no sabíamos, sí tenía la consistencia por fuera del bizcocho, y por dentro estaba líquido, pero estaba frío. Entonces le preguntábamos, y no nos supieron responder si era así o se habían equivocado, y me lo habían mandado, pero dije, bueno, una casualidad, ¿no?, de ese postre que yo tenía en mente para compartirlo ahí con el auditorio, y dije, mira, primera vez que pido un volcán de chocolate que me viene, pero venía frío, de refrigerador, entonces, pero venía el chocolate líquido, y afuera cubierto. Y dije, bueno, esta es una técnica de, de, de un repostero que, repito, no sé si estaba bien hecho o mal hecho, pero el sabor, se ve que usaba buenos productos porque sabía a muy buen chocolate. Fíjate que ahorita que dices, yo también por, hay un restaurante ahí por Avenida México, probé uno, pero ese sí era, sí era caliente, y qué cosa tan deliciosa. Te digo, no, yo, yo para los postres, no los hago porque no me animo, pero sí me los como, y creo que es algo de lo que, eh, en casa debemos de tener postres, pero muy sanos, y con azúcar mascabada, como comentas tú, pues tibia. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial, les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias, y nos puede mandar también un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 3318-80-7641, esto es Zona Gourmet, regresamos. Muchos productos horneados empiezan con la formación de crema de mantequilla y el azúcar, sin embargo, muchas personas no ablandan la mantequilla antes de mezclarla con otros ingredientes, lo que hace que al final la textura de los postres no sea la más adecuada. Otro error es mezclar ingredientes fríos con ingredientes calientes, por ejemplo, al preparar chocolate caliente agregándole un poco de crema batida fría, la diferencia desagradable se nota, es por eso que muchas recetas requieren que los ingredientes tengan la misma temperatura para fusionarse perfectamente en la preparación. Ya estamos de regreso aquí en su programa Zona Gourmet, y bueno, Annaluz nos traes unas recetas para compartir con el auditorio. Mira, tenemos unas recetas muy sencillas, sí, les voy a pasar los ingredientes para que de alguna forma los vayan anotando y si no aquí los vamos a dejar también. Van a ser dos tazas de galletas, de esas negritas, pero sin relleno, sí, bien moliditas. Dos cucharadas de mantequilla derretida, 200 gramos de queso crema, un cuarto de azúcar, tres y media tazas de crema chantilly, y 120 gramos de chocolate derretido. Aquí es importante que haya algún chocolate que no tiene azúcar, el que ustedes gusten, aquí no hay, ahora sí que es para todos los paladares y gustos, ya sea blanco o ya sea amargo. Vamos a dar el procedimiento que sería, vamos a precalentar el horno a 180 gramos, grados, perdón. Aparte, vamos a hacer una pasta con las galletas bien moliditas, acuérdense, le deben de quitar el relleno o comprarla sin relleno. Vamos a agregar la mantequilla derretida y vamos a mezclar todo hasta que se integre. Posteriormente, vamos a colocar la pasta como un fondo en un molde para pie previamente engrasado, que sea de tamaño mediano, usando para ello las yemas de los dedos, es importante porque muchas veces la gente no quiere ensuciarse o no quiere contaminar. Ustedes pongan los dedos porque es la forma en que puede usted poner la pasta más adecuadamente al molde. Y vamos a aplastar en forma equitativa por todo el molde para que la base sea compacta. Vamos a hornear esa pasta aproximadamente 15 minutos y la vamos a dejar reservada. Posteriormente, vamos a batir el queso crema en un tazón hasta que creme, pero bien cremosito lo vamos a dejar. Y le vamos a ir incorporando el azúcar y la crema chantilly. Vamos a continuar batiendo en la batidora hasta integrar y añadir el chocolate derretido. Una vez ya teniendo todo bien y que esté bien cremado, por decirlo así, vamos a verter la mezcla sobre la cubierta de la galleta que ya teníamos previamente reservada y la vamos a mantener en el refrigerador de dos a tres horas o hasta que se tome una consistencia firme y ya la podemos dar a nuestros familiares. Si te fijas, es algo sencillo, económico y sobre todo que lo pueden hacer en compañía de sus hijos. Muy fácil. Vamos a repetir los ingredientes. Dos tazas de galleta, dos cucharadas de mantequilla derretida o clarificada, doscientos gramos de queso crema, un cuarto de taza de azúcar y tres tazas y media de crema chantilly. Más ciento veinte gramos de chocolate derretido. Muy fácil, muy sencilla. Y lo interesante del tema de la repostería, creo yo, es que en familia lo puedes hacer. Sí. Hablando del tema familiar y hablando de este tema que nos ayude a unirnos, ¿no? Este es un postre que realmente, bueno, queda de muchas formas. Una vez que ya queda calientito, también el frío queda bien o no puede servir calientito. Fíjate que me estaban preguntando que si puedo dar el nombre del restaurante del volcán. Ya les dije que, les comenté, no está en Avenida México, está de hecho en Chapalita, pero también me preguntan que si hice la receta de un volcán. Hace tiempo, no la traigo aquí porque no estaba preparado para esta receta como tal, pero son de estas recetas sencillas que también hay que, cuando yo aprendí a hacer uno de los volcanes en España, hubo esta tendencia, te hablo aproximadamente en el 2003, empezó la tendencia de los volcanes y luego cuando no les quedaba la receta le llamaban culant y luego le llamaban explosión de chocolate. Entonces hubo alrededor de esa, para tratar de acertar, hubo muchas recetas. Ajá. Sí, hubo muchas recetas. Yo me acuerdo que una de las recetas consistía en la misma cantidad de chocolate, la misma cantidad de mantequilla y la misma cantidad de azúcar. 225 gramos quedaban de cada una de ellas y quedaba, eran 6 huevos y 80 gramos de maicena. Y cómo se hace en esta, en la técnica de hacer este tipo de postres es, vamos a llevar a, en baño María, vamos a temperar nuestro chocolate y vamos a agregarle ahí el azúcar granulada para que se disuelva junto con el chocolate. Una vez que ya está esto bien disuelto, lo vamos a sacar del baño María y vamos a esperar a que baje un poco la temperatura y vamos a agregar la mantequilla. Sí, y vamos a batir. Es bien, bien divertido hacer esta masa porque te vas dando cuenta conforme vas agregando los ingredientes cómo va cambiando la textura de lo que vas haciendo. Y cuando empiezas a observar, te da la tranquilidad para después elaborar diferentes postres. Mira, empezamos visualmente, vamos a tener nuestro chocolate, vemos que está de un estado sólido y pasa a un estado líquido. Sí, eso es lo primero, en el baño María. Luego agregamos el azúcar y te vas dando cuenta cómo esa chocolate de estar en el estado líquido brilloso y se ve súper limpio, empieza a sentirse granulada. Exacto. Bueno, vamos trabajando y después se va viendo que el grano del azúcar también va fundiendo y se va incorporando al chocolate y después agregamos la mantequilla. Bueno, se ve cómo empieza a hacerse mucho más suave nuestra masa de chocolate, nuestro batido de chocolate se empieza a aligerar bastante, empieza a brillar por la materia grasa que tiene nuestra mantequilla y una vez que ya incorporamos eso, agregamos las yemas de huevo. Cuando agregamos nuestras yemas de huevo, eso se hace súper viscoso, como si fuera un chicloso, empiezas a batir y se empieza a sentir este chicloso bastante pesada la masa. Y ya después, por último, agregamos la maicena o la harina, como quieran utilizarlo usted y ya se va sintiendo, por fin va quedando esta masa como de un pastel. Exacto. Importante reservarla mínimo cuatro o cinco horas en refrigeración y después nos va a quedar otra vez la masa esta como si fuera un chicloso, bastante consistente. Rellenamos nuestros moldes, de preferencia de silicona y individuales, si es para el tema de restaurante, porque nos va a ayudar a ser más ágil para cada uno de los postres que vayamos a sacar. O en casa también, una buena porción, un molde de buena porción de silicona es lo que yo les puedo recomendar. Y ya lo rellenas, tapas con papel film y lo dejas otras 24 horas. O sea, si el postre, esto es para el mejor resultado. Muchas veces por la premura y estando en la vida cotidiana, pues muchas veces hemos tenido que hacerlos o allá teníamos que hacerlos. Oye, de repente salieron 80 en un día. Entonces hay que hacer más rápido y no le podíamos dar las 24 horas. Pero lo que sí les puedo decir es que el mejor resultado es, si lo podemos hacer con anticipación de 24 horas, ya que está bien frío, horneamos a 200 grados centígrados durante 7 minutos. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Visualmente vamos a ir viendo cómo se va opacando hasta que en el centro del postre se ve como si prendemos la luz del horno, se ve como si fuera la mollera de un niño. ¿En serio? ¿Te acuerdas cómo se le ve el centro? Vas a ver cómo el pastel se va haciendo oscuro y la parte del centro va quedando brillosa. Cuando nos queda el centro del tamaño de un dedo gordo, pues viendo ahí, ahí lo retiramos del horno y dejamos que enfríe 30 segundos para poderlo poner en nuestro plato en el que vamos a emplatar. Y es una forma fácil de hacer una, de hacer una... Un volcán. Un volcán, ¿no? Menos mal que no te acordabas. Qué bárbaro. Esa memoria que tienes radiográfica, excelente. Y la experiencia, más que nada, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y nos puedes mandar un mensaje aquí totalmente en vivo a nuestro WhatsApp, que es el 3318-80-7641. Esto es Zona Gourmet. Regresamos. A continuación te daremos un tip para que la harina te quede perfecta. Por cada tres tazas de harina se le quitan tres cucharaditas de la misma y se agregan tres de fécula de maíz. Esto hace que el pastel sea más compacto y aguante mejor la cubierta de crema. De esta manera, el pastel resistirá sin hundirse y sin mayores inconvenientes. Usualmente leemos en los libros de cocina que los moldes se engrasan con mantequilla y harina, pero eso nos da como resultado dos problemas. Uno es que le queda una capa harinosa al pastel encima y el otro es que no se despega tan fácil del molde. Si cambias la mantequilla por manteca, nunca tendrás estos problemas. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en su programa Zona Gourmet. Les recuerdo que estamos hablando de postres fríos y calientes. Y bueno, aquí tenemos algunas llamadas. Creo, ya contesté una de ellas, que era el, como se hacía el volcán de chocolate. Yo creo que esta receta les va a servir bastante, bastante. Ya estas mismas cantidades las pueden cambiar si no quieren chocolate con dulce de leche. Y hay que hacer, hay que hacer las pruebas. Yo creo que lo que tiene la gastronomía es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo sí les digo, ustedes los chefs tienen un gran don. Que tienen la creatividad, la magia y sobre todo la mezcla de olores y sabores. De veras, es un gran don. Mira, vivimos de eso, vivimos de eso. Entonces, y lo que nos da es la pasión por hacer. Yo creo que esa es la, la magia está en que no trabajamos. Si no hacemos lo que nos gusta y aparte recibimos un beneficio económico. Pero esto nos da para, cuando estamos en las cocinas, ser creativos, empezar a innovar. Y es parte de lo que yo les invitaba. Y por eso hice esta descripción de cómo se va sintiendo cuando uno va haciendo el fondant de chocolate. ¿Por qué? O el volcán. Porque después, tú lo puedes hacer con otros ingredientes. Claro. Y te vas dando cuenta si va quedando de la misma manera o no. Y te vas dando cuenta el resultado que puede ir quedando. Yo lo veo de esa forma, ¿no? A mí el tema de la repostería, curiosamente, no es mi especialidad. Pero seguido en los eventos que voy y hago repostería, me dicen, oye, no sabíamos qué era repostero, pero cerramos con broche de oro. Yo creo que nos va dando esta intuición de, en el día a día. Y sacando estos aromas y sabores, que es lo que queremos mostrar. Mira, nos pregunta que si podemos repetir los ingredientes del volcán. Y dar la receta de un pan de plátano, ¿sí? Con mucho gusto. Los ingredientes del volcán, 225 gramos por parejo de chocolate, de azúcar y de harina. 6 yemas de huevo y 80 gramos de maicena o de harina. Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Y yo creo que la técnica que les dije de reservarlo bien, hay que tener cuidado. Y hay que llevar un proceso, como les dije, no vayan a poner las yemas cuando el chocolate esté caliente. Porque si no tienen mucha práctica, lo que vamos a lograr es que se nos corte la masa. Y no queremos que se separe el aceite del chocolate, la grasa del chocolate. Luego nos preguntan que cuál es la receta para hacer plátanos machos fritos, para que queden jugositos. Yo creo que lo principal es que el plátano macho esté bien maduro. Exacto. Porque lo mismo que les decía, en todas las frutas, cuando llegan a su madurez, es cuando tienen más azúcar. Exacto. Antes de que lleguen a pudrirse todas las frutas, de que pasen por ese proceso de putrefacción, es cuando más azúcar tienen. Entonces es cuando vamos a aprovechar para que cuando los plátanos están ya, que se sientan casi casi aguaditos. Cuando la cáscara del plátano macho está negra, es cuando hay que pelarlo. Y así los vamos a freír. La base, mantequilla y un chorrito de aceite para que no se nos queme la mantequilla. Pero que esté a buena temperatura para que se puedan hacer rápido y no los deshidratemos dentro del sartén. Esas son las claves que yo les podría dar o que yo encuentro en eso. Pues eso está muy bien y muy sencillo, fíjate. Y sobre todo, déjame decirte algo. Que hay muchas veces que habemos personas que pensamos que la verdura ya se echó a perder y no la podemos de alguna forma reutilizar, reciclar. No dejemos que los alimentos se nos echen a perder. Todo es combustible, sobre todo lo que viene siendo las frutas y las verduras. Nada más hay que darle su tiempo. Y si no, como decía Alejandro, coserlas, ponerlas a, las reservamos y las ponemos en el congelador. Y podemos hacer hielitos ricos de aguas frescas. Así está muy fácil. Esos son nuestros postres, nuestros postres fríos. Y bueno, para terminar el programa les voy a dar esta receta del pastel de plátano. Bueno, más del pastel pan de plátano. Vamos a necesitar una taza y un cuarto de harina. Sí, luego vamos a necesitar dos cucharadas de polvo para hornear. Luego vamos a necesitar una taza de plátano machacado. A mí me ha quedado muy bien esta receta con plátano domínico. De este pequeñito. Y dejándolos casi, casi que veas que la cáscara está negra. Se desprenden solos de nuestra... De la penca. De la penca, sí. Luego vamos a usar media taza de azúcar. Vamos a utilizar... A mí me gusta utilizar mantequilla para esto. Aproximadamente un tercio de taza. Que son... Me gusta usar bastante mantequilla. 80 gramos de mantequilla. Hasta los 90 quedan bien porque es una barra. Perfecto. Un tercio de taza de leche. Dos huevos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a precalentar el horno a 180 grados. Y engrasar nuestro molde. Igual como les decía, podemos echar 80... Podemos usar 80 gramos para nuestro pan. Y el otro 10 nos sirve para engrasar nuestro... Nuestro molde. Vamos a mezclar en un recipiente los plátanos, el azúcar, la mantequilla, la leche y los huevos. ¿Sí? Los vamos a utilizar y machacar bastante bien. Y empezarlos a incorporar todo ello. Luego le vamos a agregar la harina. El polvo para hornear. Y también si gustan una pizca de bicarbonato. Que no estaba dentro de los ingredientes, pero siempre está bien cuando vamos a hornear poner una pizca de bicarbonato. ¿Sí? Y luego vamos a vertir esta mezcla de la harina. Se la vamos a vertir ya todo al plátano, a la mantequilla y todo lo demás. Y vamos a incorporarla de forma envolvente. Y luego la vamos a poner en nuestro molde para hornear. Y 60 minutos en el horno va a ser más que suficiente. Podemos dejar enfriar unos 10 minutos. Y después de eso espolvoreamos con azúcar glas, etcétera, etcétera. ¿Sencillito? Muy sencillo. Es un pan casero que nos va a servir bastante para que nuestros postres sean a base de entrada, a base de frutas. A esta receta se les pueden hacer algunas variaciones como agregarle una pizca de vainilla, de rama de vainilla. O de jote de la vainilla de la parte interior. O una tapita para la gente que les gusta más la nota de la vainilla. O el plátano va muy bien con el chocolate. También nos ha tocado ver que esta mezcla, una vez que ya está nuestra masa en el molde para hornear, se le agrega dos o tres tabletas de chocolate amargo. ¡Ay, qué rico! Sí, se hornea, no se mezcla porque no se funde dentro de él. Y en el momento se calienta junto con la masa y cuando lo sacas y lo dejas enfriar, partes y tienes una barra de chocolate dentro. No, ya ni me digas, miren, ya. No salí de Sanaluz, ¿por qué? Porque vamos a salir a hacer el pan de plátano con barra de chocolate. Ese es el mejor logro del programa, que terminen de aquí queriendo hacer. Sí, 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 no sabes. Esas recetas. Bueno, le agradecemos a Silvia Gutiérrez, a David, por haber escrito y estar aquí al pendiente. Héctor Leal, Gisela González y bueno, todo nuestro auditorio que está al pendiente sábado a sábado de todo lo que estamos aquí para compartirles. Agradecerte, Analuz, que estés un sábado más aquí con nosotros en tu programa. Agradecida soy yo y muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Eso me gusta, que siempre nos acompañen. ¿Dónde te pueden visitar? Estamos, recuerden, en el Centro Histórico de Guadalajara. ¿Puedo dar el nombre? Claro. En la Fonda de San Miguel Arcángel. Los esperamos. Donato Guerra 25, entre Donato Guerra, perdón, Pedro Moreno y Morelos. Teléfono 3613-0809 y 3613-0793. Tenemos música en vivo, jueves, viernes y sábado, saxofón y piano. Entonces, ahí los esperamos. Esa es su casa. Muchas gracias, Analuz, por compartirlo. De verdad, visítenlo. Me gusta mucho ir a esta... Gracias. ...una casa hermosa y bueno, todavía tenemos historia dentro de nuestra gastronomía. Aquí en Guadalajara. Y yo pedirles que, si gustan, nos pueden seguir en www.alejandroespinoza.mx O en mi Facebook, Alejandro Espinoza García. Esto es Zona Gourmet. Vamos a ver.